Las subidas se imponen en las bolsas europeas a media sesión de esta jornada de miércoles. Subimos un punto porcentual a pesar de las caídas de ayer al otro lado del Atlántico y con la mirada muy pendiente de lo que pueda ocurrir en Grecia, en Atenas, se reúnen las instituciones, la antigua troika, con el gobierno heleno y vamos a ver si se llega a un acuerdo sobre esas medidas que tiene que implementar el gobierno de Chipras para que al final reciban el apoyo de la zona euro. Y hemos preguntado a los analistas porque aquí en España hay una noticia a nivel local que claramente ocupa todas las portadas de los medios de comunicación y es esa intervención del Banco de Madrid por parte del Banco de España. Hemos preguntado, como les decimos a los analistas, queremos saber si esta intervención afecta al sector financiero español. De momento, desde el punto de vista bursátil, está claro que los bancos nos están viendo afectados en la jornada. De hecho, Santander ha abierto como el mejor valor del IBEX. Y desde el punto de vista más fundamental, más de sentimiento, los expertos son muy contundentes. Rotundamente esta noticia no afecta al sector. El problema del sector financiero español es un problema de solvencia, un problema que ya se ha solucionado una vez que hemos superado esos test de estrés. Y aquí estamos ante un problema puntual, un problema de blanqueo de capitales, que nada tiene que ver con ese problema de solvencia del sector financiero español y que, por tanto, no debería afectarnos. Eso sí, dicen los analistas que este problema pone en evidencia lo laxa que es la legislación en Europa relacionada con todo el tema de las entidades respecto a Estados Unidos y que probablemente, debido a todos estos temas, Europa tenga que endurecer las leyes.